Gabriel, una última pregunta, porque ya el tiempo no apura. Después de todo esto, hay muchos problemas acá. Claramente, ha comentado mucha gente, más de 85 comentarios tenemos acá, más de 100 personas en línea. ¿Qué queda? No es mucho. ¿Qué queda para Gabriel de Artigue? ¿Qué pasa si tanta gente está criticando? ¿Tiene ganas de seguir en Deportes Linares o finalmente cierra la cortina? No mucha, no mucha. A esta altura de mi vida yo esta cuestión la hice por cariño, la hice por dictado de mi corazón. No vine aquí a ganar plata. Yo la vida mía la tengo hecha, no soy una persona que tenga una fortuna, pero soy una persona que tengo un buen pasar. Tengo la edad que les dije que tengo, me quedo aquí en uno, tengo 70, no 71, pero tengo 70, cumplo 71 este año. Y yo creo que tengo que... Bueno, es que sabéis lo que pasa además, es que yo creo que ustedes no la ven, siguen sin verlo, siguen tratando de ver cómo volvemos a jugar, si no vamos a jugar. Uno sin la pregunta va por ahí. Mira, esto es que aunque yo te dijera no, yo voy a hacerme cargo, es que Deportes Linares en 2020 no va a existir, porque no va a existir el fútbol. Y esto no depende de una reunión de clubes, ni de la NFP, ni de Sebastián Moreno, ni de la FIFA. Depende de otras cosas, porque aquí tampoco depende del puro virus. Aquí el virus te va a generar una crisis económica, ya la estás generando, pero lo que viene como crisis económica mundial, financiera y económica, que son materias distintas, es tremendo. Después va a venir un problema social tremendo. Después va a venir una recuperación psicológica de eso. Y después van a pensar en jugar a la pelota. Sí, de acuerdo. Pero el fútbol es parte de una terapia también, don Gabriel. O sea, usted es un hombre de fútbol. Sí, pero yo que soy un hombre de fútbol, ustedes tienen claro que segunda profesional no se puede jugar sin público. Que el estadio de Porta Linares no puede garantizar que no esté público. Porque a mí me dicen que puede jugar sin público y yo quiero jugar. No, no se pasan por la bandereta para decir... Entonces veamos la realidad. Esta cuestión aquí, así parecido a como era, no va a volver. No, no. No va a volver. Ahora, si yo tengo ganas de quedarme aquí... O sea, en Linares me voy a quedar, si yo estoy en mi casa. No, en la Sociedadónica. Si yo tengo ganas de quedarme para reinventar toda esta cuestión y esforzarme harto y volver a verificar todo, no tengo muchas ganas. Esa es la verdad. ¿Qué significa eso? ¿Que su 60% lo va a traspasar al club deportivo? No tengo idea. No sé. ¿Sería una opción? No sé lo que vaya a ser. No sé lo que vaya a ser. No tengo idea. No tengo idea de lo que vaya a ser. Porque lo que vaya a ser, como te digo, más que de mí hoy día, y lo que vayas a hacer tú, depende de lo científico.